Gracias por tranquilizar a mi vieja. Va, para las madres todos los hijos en un altar. Bueno, eso dicen, aunque yo no conocía la mía. ¿Te hace un transporte? Bueno, vamos a ver. ¿Te va a ser tal? ¡Cojonudo! Venga por él, que nos vamos a poner a 182 por la M30. Eso, y en el Galindo en dos minutos. Pues pasa la ganzúa, tronco. Hola, ¿cómo estás, papi? Os presento a Eusebio, Isabel, Marta... Hola. ¿Salt we pirarnos, baby? Vale. Pues ya está. Hasta luego. Adiós. ¡Jo, qué lanzada! Está de colección de novios, solo fumad como porros, uno por día. Yo también me voy. ¿Tú para dónde vas? Voy a buscar a mi hermana. Vamos a ser por madre. Nos vemos. Chao. Hasta. Hola. ¿Cuánto? Dos mil. Y eso que uno no me ha pagado. Bien, garbanzito. Es que fácil. Ahora vamos a operar en grande. Tronco, tú a la salle. Y nos ha pasado rápido. Ok, Flanagan. Y a las nueve nos vemos en el armadillo. Paquete de chicle. Tóna. Hay pipas, hay cositas ricas. Qué buena cosita, rica, rica. Hay pipas, chicles y caramelos, cositas ricas. Hay pipas y caramelos. Mira a ese tipo. ¿Lo ves bien? Sí, un pipero. Parece. Ese se saca cinco talegos diarios. Menos hoy, claro, que se los voy a quitar yo. Cosita rica para los nenes. Hay una cosita rica. Tú me disculpas. Jo, cada vez son más chicas. Observa como el maestro le vuela a la clientela. Yo estoy canino. Pues anda que yo no tengo ni papitas. Pero tu padre lo rico. Pero en Suiza. Tate. Hay tate baratito. Pura dinamita. ¿Es turco? Mejor. ¿De qué tama? ¿Va de ochocientas? ¿Y yo qué gano, macho? Qué duro, eres. Toma. A ver, paquete. Te metes turcas. Me quedo sin nada y tengo que ir a bailar. Venga, coño. Anda, toma. Dame quinientres. Me dio talego. Pero bien pasado. Ahorrar, que vuelvo el jueves. Venga, sácalo. ¿Sí? Se me he comprado el titero. Eso es malísimo. Yo te lo pierdo. Vaya, hombre, vaya. Y encima me guiña el ojo. A que voy y lo denuncio a comisiones. ¡Chocolate! ¿Tienes para la pena? ¿Qué dices? Que si tienes caballo. ¿Estás loco? Según. ¿Tienes o no tienes? Olvídame, chaval.